hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos por acá miren ustedes ahí sí que felices y contentos después de ya haber venido de la nueva concepción escuintla salcajá su chiste peque va va total de que aquí andamos gracias a dios todo bien sin novedades está todo ya está hasta mi tío y todo todo bien tío es cierto ya que pues ahí sí que todo feliz yo a nosotros un chumbito y ya lo tomamos gracias muy bien entonces la madre que más pide vamos la madre es la que más pide va vaya entonces ahí sí de que el día de hoy estamos aquí ya vio que compró la moneda de cristina está bonito más híjole mire ahí sí de que qué bonito venga venga a ver esta belleza tío ajá mire que está bueno manuela o sea y eso que es eso es para abrir vamos a ver cómo es ah 10 fojo a cuando mandó cuando te compro toca uno muchas de ustedes no salgaba saludó a todos no un acuerdo no un amigo de chépado Vaya Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco polluelos ¿Esos son granjas o puros criollos? Son mezclados ¿Son qué? Mezclados Algo tipo Giovanni entonces Algo mezclado Vaya Muy bien, así de que Qué bien Manuela, ahí sí que está bien Así tiene que empezar la Manuela Batillo Porque tiene que criar Pollo Es cierto Es cierto O así cuando ella va a dar a luz Y a ver Pero los pollos actualmente A los cuantos meses ya están buenos Para Dona Cristina O sea, criarlos desde así Calculándole ¿Será? No se lleva al año mucho O bien O bien ¿Qué decís Manuela? Tres, cuatro meses ¿No vieras? Ahora No, pero los que venden de granja Ah, los para Para ¿Cómo se llama esa clase? ¿Cómo se llama esa clase? Ah, sí, con concentrado Si se van para arriba Los pollos se llaman ellos Ah, sí Es pangorde Sí Este es pollo así, criollo Sí Pangorde O sea, ¿cómo se llama esos animales que comen? Los ponen así chiquitos Tejón No, tejón Tejón Ah, va, tejona Tejón también Eso lo comen así chiquitito ¿Será? Sí, las culevas Las culevas Porque un día allá en las calles gritó Un pollo Un tiempo de un año, más o menos Ah, ya Cuando es de granja es de seis a siete semanas Yo cinco días tarde comiendo un Yo trabajé un tiempo en cuidar el pollo Ah, vaya Ah, usted era gallinero Sí, tres semanas ya está bueno para comer ¿Cuáles? A las seis De seis a siete semanas Ya Para la mecha Sí, pues tú tienes razón la madre Ah, sí, que está bien De seis a siete semanas Pero es de engordo Sí, pues Entonces ya los pollos ya no pueden comer Ya Ya pesan de siete a ocho libros Sí, pues o sea que sí Como nosotros somos como pollo rey, va Va Vos pollo rey, vení para acá Caminar un poquito Pollo rey Es la Pantella Rosa Ese puede estar Ese puede estar descaldado Está así El pollo rey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, el tacuacín? ¿Nateo? Eh, dice el pollo El pollo rey Ese pollo rey quedó blanco Caramba son de esas clases Vaya, eso ¡Qué pollo rey! Está bueno para la cena Vaya, entonces ¿Qué opina? ¿Está bonito o no Cristina? Está bien chulito ¿Quiere comprarlo de usted también? ¿No se dio cuenta cuando lo compró la Manuela? Bien, pero como no cargaba Me gustó y me gustó Ay, ay, ay Pero sí, sí está bonito para usted Está belleza No se pierden los animalitos No, pues Estos solo se sacan por fuera y se vuelven a amar ¿Está bien la Manuela? Vaya, ¿Está bonito la Manuela? Sí, está bonito La Manuela debería pasar también para su crianza ¿Tiene así de pie? Ajá, tiene así de pie Ahí le está al concentrado ¿Tienen uno así ustedes también? Tienen crianza de animal Ellos lo hicieron Tienen crianza de barraco Tienen crianza de animal Aquí está la primera animal O sea que ahí meten a Chepe El Chepito El Chepito no cabe ahí Bien, yo digo que sí Bien, yo creo que sí ¿Tiene cabe? ¿Tiene cabe creo yo? Está bien No, ese sí friega tío Es normal para nosotros Vaya, entonces ahí sí que está bonito Excelente Manuela Ahí sí de qué Está bien, está bien Ajá Está bien eso porque pues así tiene que ser Uno tiene que criar ahí Ajá Ay, calidad bien chulo Bien bonito Sí está belleza Entonces lo que incluye es esto, ve Es pinta Uy, no se arruina va No Qué bonito, qué bonito Es una buena idea va tío Como para hacerlo uno Yo lo hago Ahí te encargo Va muy bien Así de que Muy bien Vaya Entonces No sé Hay una cosita O sea que qué ¿Cómo sí? Hay más animal Sí hay más animal Cinco pollos A la muñeca Vaya Déjame lo puedo Pues hay una cosita Que decir Para la cara ¿Y eso? Para la cara ¿Qué cosa? ¿Qué cosa será? Que Yo digo ¿Por qué vino? Este Esto es de ella Cristina Bravo Ya Cristina No pues Me puse a pensar Así De verdad Este Que ella Para lo que es La inauguración De mi casa Verdad Ella me regaló Unos pollitos Unos pollitos Verdad Que lo comimos Entonces Quise yo Comprarle uno A modo que Vayan creciendo Otra vez Verdad Y esto Pues es una cosa También Es un agradecimiento Verdad Por todo Por todo Lo que me brindó Durante que estuve En su casa Ajá Muchísimas gracias Ah Abrazo Abrazo Guay Hola que linda Y que Queres bastante De Cristina Como tu mamá Manuela Mucho La manuela Está llorando Es que se encariña Uno con su Loco Ya años De estar viviendo Manuela Cuatro años Demasiado cariño Ajá Ahí dice que Está bien Entonces felicidades Después de Cristina Y pues ahí está Su regalo De parte De Manuela Y pues qué bonito Qué lindo gesto Porque imagínese Cristina pues Le hizo ese gran regalo No lo estaba cobrando A ella le vi Mi mala edad Pero con todo Mi corazón Veanme Quise ayudar Pero si ella me hizo Ese detalle Pues está bueno Siempre lo vamos A comer Siempre lo vamos A comer Está bien Entonces ojalá Y estemos nosotros Ahí también Para esa ocasión Porque pues Está bien Segura Más de cuatro meses Vamos a ver Cuatro meses Cómo está ¿Qué manda? ¿Qué manda? Desde ya Le encargo Las pechugas Más pechugas Que eres mi tío Mamá había dicho Que le gustaba eso Y como había ido A la casa de Manny Le había gustado eso Entonces mi entonces Quiso comprarle Hola Qué bonito Casi idéntico Sí, es igual Igual Sí, pues Está bien Pues de Cristina Ahí sí Que a cuidarlo Ojalá Y compra más pollitos Y pues sería bueno Vaya Muy bien Ahí sí Está bonito ¿Está bonita o Norma? Sí, está Yo necesito ¿Qué dice la madre? Porque la madre ya encargó ¿Para qué? No, que don Carlos Ya encargó Su pieza de pollo Que era pechuga ¿Y qué quiere la madre? También está encargando Una pieza Es como por la espalda Del boy De mi culito ¿Y eso quiere la madre? Sí, eso quiere la madre Y en la piscina Yo quiero el culito ¿Qué quiere la cabaza? La cabaza ¿Cómo se quiere? Ya tiene mal en su crianza Animales Aquí está el animal Que salió O sea que Chepe es uno de ellos Ajá No se escapó Porque voy a ver allá Los demás hijos Jajajaja No chucha Vaya Entonces ahí sí Ahí estamos Va Así es ¿Qué le vas a decir A la Manuela Por ese lindo regalo A doña Cristina? Muchas gracias Yo no lo esperaba Pero como ella me dice Yo como le digo Yo le ayudé Con todo mi corazón Porque tenía Nosotros así Allí nos fue Y yo decidí Le dije Yo a ella que Matémoslo todo Luego A los dos invitados Le dije yo Así es Bueno está bien Entonces ustedes Aquí siéntese seguro Porque miren Como se puede ¿Va? Perdón La verdad que Esto Esta clase de arma La verdad que Solo nosotros manejamos La verdad que Eso no lo va a ver Con ninguna otra persona más ¿Qué es el tema? Miren el de Mateo Eso es solo para matar gente Ajá Solo para matar gente Solo cuando necesito money Ah vaya Entonces Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Manuela por el regalo De Cristina La verdad que Qué bonito Sí Bastante Bastante Mucho Entonces Nos despedimos Muchas gracias por todo Hasta la próxima Ay